Continuando con el famoso Hotel Granada, pues aquí fue donde se gestó la música. Estamos hablando de música de élite, de gente de clase social, digamos, porque esto no era la gente de lo que llamamos chuzma, respetuosamente. No tenía acceso a estos lugares, esto era muy élite, muy exclusivo, pero aquí tocaban las orquestas, ¿sí? ¿Con qué formato? Pues con trabajo, ya había guitarra, bueno, piano acústico, batería, de pronto algunos trompetas y había influencias de jazz norteamericanos. Pero lo que hay que destacar es que ya aquí había principios de música bailable, que le llamaron rumba criolla y eso abrió las puertas a la música del Caribe colombiano a la llegada de 1944, que llegó la orquesta del Caribe y cambió un poco el panorama. Pero ya había habido antecedentes con la orquesta emisora, ah no, orquesta Sosa, el maestro Luis Felipe Sosa en 1938. Y ya también había estado en negro Luis Carlos Meyer, había grabado como la orquesta de emisora de Garavito Wheeler, ¿cierto? Ya, ya, ya. O sea que ya estaba entrando la música. No fue fácil porque como lo dijo acá el maestro Rowling, al principio esto, esto era muy cerrado. La música del Caribe era considerada, considerada para negro, de paja estirpe, lugar diabólica, bueno, todo lo que sabemos. Y eso cambió con la llegada de Lucho Bermúdez, que vamos a mencionar más adelante la llegada y la inauguración del famoso Club Metropolitano. Restaurante Cabaret, el Metropolitano, que figuraba en llamado, los avisos publicitarios. Inauguración del restaurante Cabaret, Club Metropolitano, que vivía tal a tal hora que la ingresa del Caribe. El gerente, el director, el administrador del centro, era un paisa que se llamaba Francisco Echeverria, ¿no? No sé, fue cuestión de cuentas, no sé qué fue lo que pasó. A veces, a veces la gente inventa, ¿no? Lo cierto es que el maestro Alex Tobal, que está recibiendo a Francisco Echeverria, le hizo el famoso José Paisa, Pachito Echeverria. Esto es en el año de 1948. Esa es de las obras más conocidas. Pues sí, señores, que es la verdad que cayó. Es el que no ha pasado de moda. No, las orquestas, todas las orquestas del mundo. Benny Morello grabó. No, las orquestas del mundo. Lo incluyen en el repertorio. Cantantes, tríos, dúos, juntos, lo que sea. Entonces, claro, se conoce eso, pero recordemos que Alex Tobal también lo puso aquí, bueno, en esa época, digamos, impuesto de soltería. Con la orquesta del argentino Américo Bellotto, que vino aquí y fundó, aquí en Bogotá se fundó la orquesta un poquito más adelante. Don Américo y sus caribe, que no era de caribeño. Pero Alex Tobal, yo diría que los pioneros en tocar la música, no del Caribe colombiano, sino del Gran Caribe. No es eso. Porque si uno escucha, para, 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 para... Ese juguetón. ¿Qué? Por ejemplo, hay... Eso, lo de Agaira. Agaira, agaira, agaira. Agaira, 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 esperaré, y el otro es... Tienes un chambes con suception. Sí, sí, sí. Ahí es donde yo digo, pues, de cómo la música era como estación. Claro, claro, claro. Todos los grandes músicos de la época, de los años 30, tuvieron influencia de quién? De Benny Goodman, R.T. Shaw, Glenn Miller, Tommy Dorsey, bueno, todas esas grandes mujeres. Ese sí eran Big Bangs, grandes orquesta. Entonces, ellos tuvieron influencia y la aplicaron a la música de nosotros acá en el formato también. Entonces, Alex Tobar fue quien grabó unos mangos, pero ya con la orquesta, que hablaremos más adelante, de Don Américo Bellotti. Entonces, a esa época no se le llamaban estos salsas. Es más, a lo que hoy llamamos música tropical, así le llamaban a lo que se conocía como la salsa, que después la acuñaron como música latina, vinieron guaracha, antillana, música caliente, música afrocubana, en fin. Esto es muy largo, la historia de la música tropical en Bogotá y en Colombia, pero queremos destacar que aquí, lo que hoy, como corresponde al Banco de la República, funcionó desde 1928 hasta 1951, el famoso hotel de Granada. Era un hotel de nuevo, ahí no se hospedaba todo el mundo. Pero había fiesta, tertulia, y había música, por los grandes músicos. Gabriel Uribe, hasta Balluís Uribe, bueno también en esa época. El Pote Mideros, un trompeta de Mantera de Nariño, sí. Sí, que también estuvo aquí. Y entonces la llegada de Lucho Bermúdez y de Antonio María Peñalosa, contribuyó a que la música costeña... Bueno, más adelante mencionemos dos grandes difusores de la radio de Colombia, que fueron Pascual del Egeo y el otro, ¿cómo se llamaba? Me escapa el nombre. Bueno, ellos tuvieron el... Enrique Arisa. Enrique Arisa. Enrique Arisa. Ellos abrieron la famosa Hora Costeña, ¿qué fue eso? La Hora Costeña era un programa de tecnología, creo que la Hora de la Víctora. Y entonces aquí se ponían discos. Y en un tema, los discos, era más que un grupo, un trío, un trío, un tío. Todas las mismas formas, pues, que se fue haciendo fuera de la vía. Ese era el recucho que tenía, el primer tiempo de esta época, escuchando música de la costa hasta recuerdo a un espectro que después siguió el programa de música de la costa música de la costa lo hizo Francisco Colangio el autor de Santa Marta Santa Marta tiene tres chicos hoy martes cumple muertos pues sí entonces durante mucho tiempo ya esa obra corteña pasó a manos a la mujer de San Martín de Enrique Sánchez de San Martín yo creo que aquí en el libro de Enrique Sánchez sale la fotografía entonces quiero decirle a los amigos que nos ven el maestro José Portacio biógrafo bueno, ha escrito ha publicado varios textos pero uno que nos sirve de referencia entre otros porque también escribió también de la única pero miren este texto Carmen Tierra Mía Lucho Bermúdez esto ha tenido varias varias aquí está resumido tal vez creo yo que el que mejor se ha aproximado la vida y obra de Lucho Bermúdez así es maestro que nos quiere resaltar acá Julio Sánchez Vanegas fue quien inauguró la televisión en Colombia en 1954 fue él quien salió en fin fueron varios pero él estuvo ahí esa noche la televisión el el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.